Hola papito ¿Te sabe bien? Una nena chiquita Vos nos puede traer un culvete Una muñeca En cambio de usted Le traje flores ¿Para mí papá? ¿Para usted sí? ¿Y sabe por qué le traje flores? Como antes que se llamaba mamita ¿No? ¿Por qué descubrió Que mi hijita Es una mujer Qué suerte papá Ya no te manda nunca más al agua Nunca ruta Música 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 Pues yo he descubierto que usted se hizo una mujer. Qué suerte, papá. Tanto hecho no te mandan nunca más. No se dice la bancarrota, se dice bancarrota. Bueno, pero no te llevas. ¿Y gracias a quién no me llevas? ¿Gracias a quién no me llevas? Gracias, amiguita. Y gracias a las hermanitas, porque me ayudaron mucho. Por supuesto, las hermanitas te ayudan siempre, mi amor. Y bueno, nos entendemos. Eso se les ha hecho muy peligroso. No creo que pueda haber nada peligroso en una escuela como esta. Una escuela donde quieren tanto a esta hijita mía. Ah, por supuesto, Rubén. Si usted me permite, yo quisiera pedir un favor. ¿Qué dirá? Bueno, tu mira tiene una idea generosa. Ah, claro, como todas las suyas. O son generosas, o son traviesas. No nos olvidemos, Rubén. Es que las travesuras en los chicos a veces son un índice de generosidad. ¿Te lo crees? Por supuesto que sí. Porque una travesura en un chico, ¿qué demuestra? Demuestra dos cosas. Por un lado, salud física. Por otro lado, salud mental. ¿Y qué puede hacer un padre más feliz que tener un hijo sano, física y mentalmente? Bueno, en eso podríamos disquietar, señora María. Hay jugarretas infantiles que no equivalen a la felicidad, sino al escándalo. Pero, piñina, tú, una conducta admirable. Ah. Y no es momento para recordarle jugarretas. Gracias y su fina novedad. Bueno, te iba a pedirme un favor. Sí, exactamente, doctora Miranda. Mire, usted sabe que acabó de salir en un proceso bastante, bastante difícil. Sí. Y en parte la semanita renasta y que a mí han sido protagonistas de mi salvación. Así que, si usted me permite, me gustaría poder agradecérselo. Pues una noche. Está bien. Álvaro, María María, vayas a buscar a la hermana Camila y a la hermana Renata. Sí, me viene. Gracias. ¡Ay, papá! ¿Qué es eso? Estás muy linda. Muchas gracias, señorita. Muy amada. Muy amada. Bueno, tienes aquí el salido. Muy bien. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¡Revelencia al revés! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es aquí el salido? Señor de María. Sí, de verdad. Todo esto salió usted muy bien de la crisis. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por favor, sí. Sí, por favor. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? De pronto me pregunto, mire, si esta crisis me hubiera servido para algo que me hubiera resultado positiva. Claro que sí, señor de María. A ella le han servido para comprobar de qué útil, de qué cosas bonitas es capaz de ir. Por supuesto que sí. Mire, y además, me sirvió para revalidar un amigo. Un amigo que, desde luego, yo toda la vida supe que lo era, ¿no? Pero todo, esta fue una oportunidad magnífica realmente para comprobarlo. Se llama Leopoldo Van Gogh. Leopoldo Van Gogh.